¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, Alianza Lima cayó en Brasil por 3 a 2 contra Vasco da Gama. Aquí Sebastián Charquero y el 1 a 0 para el conjunto íntimo. El equipo de Pepe Soto se ponía en ventaja en Brasil. Sebastián Charquero derrota al portero Fernando Pras al minuto 17 y anota el 1 a 0. Pero el elenco de Brasil lo va a empatar rápido. Minuto 20, Barbio con el centro y aparece Cristian Ramos en contra. Autogol en favor del conjunto de Vasco da Gama que lo empataba. Cristian Ramos y el autogol vencía a su portero Salomón Littmann y colocaba el 1 a 1. En Brasil el conjunto local lo seguía intentando. El centro no puede Alexandro que se pierde el 2 a 1. Quería ser la de Taco pero bien la defensa íntima. En el segundo tiempo van a haber más acciones. Allí le queda William Barbio, el portero Littmann y la mano de Carmona. Le van a sacar la tarjeta roja a Carmona. Cobra penal el árbitro. Ahí está la roja para Giancarlo Carmona. Ahí está Littmann y la manito de Carmona. Y el penal para Vasco le pega Alexandro y el travesaño. Le dice que no al delantero, el número 9, Alexandro, que iba a fallar dos penales el día de hoy. Este es el primero y un niño para Andambucano. Y el palo que le negaba el 2 a 1 al conjunto de Brasil para Dito Littmann. Y aquí va a llegar el 2 a 1 de Dede. Buen golpe de cabeza del hombre de Vasco. El centro y aparece el cabezazo de Dede para vencer al portero Littmann al minuto 59. Y aquí Arrué comete penal. El árbitro no va a dudar en cobrar la falta. Yo asiño a Arrué. Comete penal. Jalón claro del hombre de Alianza Lima. Le pega Alexandro y el portero Littmann. Le niega el gol al número 9 que iba a fallar dos penales entre Littmann y el palo. Le negaron el tercero al conjunto de Brasil. Y aquí van a cobrar otro penal en contra de Alianza Lima. Le va a pegar Juninho Pernambucano. Y esta vez no perdona el elenco de Vasco da Gama. Juninho Pernambucano anota al minuto 80. El 3 a 1 vence al portero Littmann. Y finalmente va a tener una tibia reacción Alianza Lima con Walter Ibañez. El uruguayo que descontaba al minuto 85. Ahí está el centro. Y aparece el uruguayo Ibañez para vencer al portero Fernando. Y colocar el Vasco da Gama 3 Alianza Lima 2.